Como a la vida misma te conocí y partí en bus Siempre el mismo ejemplo para seguir Así como sos contra vientos Contra vientos Tu esencia tan brillante dentro de mí Sentimos los dos Te ruego no me sueltes para seguir Siempre con vos voy contra vientos Lo que estamos escuchando es Bigger Contra viento Lo que estamos anunciando en el 6566.000 El Whatsapp de la Rock and Pop Es justamente que participen con ¿Quién irá a ver a Bigger? Nombre, último, tres, número de documentos Exacto Para entrar mañana Una entradita individual Un día de mañana Y el que vamos a escuchar Bueno, lo que vamos a escuchar mañana también Pero vamos a escuchar un rato hoy Es a Luciano el Negro Villacéz ¿Cómo andas Luciano? Martín Goyer Matías Feldman Vanessa Spaulding Te saludamos aquí en Rock and Pop Mar del Plata ¿Cómo andas chicos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo, Rob? Bien, muy bien, todo tranquilo Bueno, me alegra mucho ¿Preparando ya el viaje? Sí, sí, pero bueno Yo no tanto Y los chicos, creo que tampoco Estaban todos laburando Yo también estoy acá justo con Con una banda de unos amigos Que estamos acá en Bucera Que vamos a grabar unos temitas Y bueno, estoy dando las manitas Con la producción de los temas Bien Bien, ¿Cómo viene la fecha para mañana? ¿Repasando lo que es Contra Viento? ¿Con lo que significó el lanzamiento de En Conexión? ¿Cómo viene? Bien, y sí Es un poco Tratamos de De hacer un show Bastante parecido Entre todo Al que hicimos en En Niceto Pero bueno O sea, con Que es un show Que repasa un poco Discos viejos Y algunos temas viejos Pero bueno Más que nada Está centrado en Contra Viento Que es nuestro último disco Y también es un poco De lo que más ganas Tenemos de tocar Y bueno Y obviamente en Conexión Que lo acabamos de sacar Y está fresquito Y bueno Tenemos todas esas ganas De salir a tocarlo Negro, querido Tú, te saluda ¿Cómo estás? Bien, amigo Una de las pocas veces Digamos que Hablábamos justamente En el corte acá con Martín Que van a darse el lujo De venir a Marplata Con calor 25 grados Yo no lo puedo creer Amás, vos sabés que Hoy cuando salí a la calle El calor que hace No lo que estaba feliz De la vida Porque Siempre que vamos Marplata es un frío Estaba en su hambre Estaba congelado De pingüinos En la costa No es una cosa terrible No, divina Claro, pero a mí Es buenísimo Porque el otro día Venía hablando Con los pibos Volíamos y dijimos Loco, la semana que viene Nos vamos a cagar De morrer en plata No, no Através de Bermuda Está re lindo Está lindo Va a estar lindo De hecho está Mirá, ahora creo que Hace cerca de 20 grados Está muy lindo Estamos teniendo lindas noches Y todo Hermoso Hermoso Estamos casi en verano Una ni la noche en la feliz Se hizo extrañar un poco La presentación de Contraviento Pero es una fecha que viene Viene muy bien Bueno Cuando te dice viene muy bien Viene muy bien Es lo que te imaginás Que viene muy bien Así que Matías está muy contento Imaginate por dónde viene muy bien Es así Bueno Hermoso La verdad que Bueno, Mati Es una persona que viene Confiando en nosotros Hace mucho tiempo Y ya era ahora Pobre pide Que le vaya bien Un tiro tenía que salir Un tiro para algún lado Tenía que salir Claro La boluda Pobre pide Si no Si no Si no Pobre pide Nos vamos a mandar a cagar En cualquier momento Un día Un día Se va a aburrir Es uno de los placeres Que uno se da Digamos En este oficio Transminto Nosotros también Super agradecidos Mati Y bueno Digo También tiene un poco Que ver con Con Por ahí Digo Nosotros seguimos siendo Una banda independiente Y más allá de que De a poco La banda va a crecer Y que yo Viste Seguimos Digo Si no fuese por gente Como usted Que nos pasan Que nos invitan a tocar Que Viste Realmente Se nos haría muy complicado Así que Yo Viste Nosotros en general Siempre muy agradecidos Con toda la gente Que nos han dado una mano Estos años Porque Es gracias a ellos También que Nosotros hemos podido crecer La verdad Ahí en conexión Llegó al primer puesto El ranking El genio Roca Y cuando llegó al primer puesto Retuitearon Nos acompañaron Ya somos famosos Era lo que dijeron Me causó mucha gracia Ya somos famosos Tiraron así Era como Fue gracioso Fue un comentario Fue un retuiteo gracioso De los que han llegado a la cima El de Marilina La Marilina también Me acuerdo que No sé cómo retuiteó Y los fans Que se enojaron Porque habíamos escrito Mar Marilina Y era el Twitter Que no dice Marilina Y la gente nos puteaba Viste cuando decían Ah están todos locos En las redes sociales Están todos locos Pero ustedes estaban Paratando Si te juro Te juro Tenemos las capturas Nos puteaban Porque habíamos escrito Mal un nombre Que estaba bien Así que igual Siguen conectando Vuelta por el ranking Los días sábados De 11.30 a 1 Si Ferman A usted consulta Negros Vienen con Bueno con este nuevo disco Que lo presentaron En Niceto Bueno en Niceto Hicimos el festejo Los 10 años 12 años es verdad Pero bueno Pero es un disco Que tiene justo un año O sea un año y un mes Así que es un disco Todavía joven Pero Como vienen viendo Hicimos el cover de Paul Hicimos en conexión Y medio que ya en el verano Queremos volver a grabar Porque me aburro Claro ¿Qué les pasa a ustedes Particularmente Digamos En la interna Con el crecimiento Que está teniendo la banda Y con lo que eso conlleva Para elaborar la banda Para crecer Son horas Y horas Y horas De gira De putearse De amigarse De darse un beso Y de mandarse a la concha De la lora Bueno el beso El beso Eso fue muy complicado Yo creo que no lo puedo Haber descrito mejor Podés no responder Lo del beso negro Eso no te da drama Lo del beso Si querés dejarlo de lado Porque se me dio raro Mirá La verdad que Bueno Una banda Tiene mucho de eso ¿No? Porque como cualquier grupo humano Y Y no sé Sinceramente Como será En otros casos Digamos En Por ejemplo Quizás En una banda Que no es independiente Que por ahí tiene Otro tipo de apoyo Yo la verdad que nosotros Nos autogestionamos todo Si ganamos Ganamos nosotros Si perdemos Perdemos nosotros Si Viajamos tres días Porque nosotros organizamos Una gira Va a dejar tres días Si dormimos dos días Porque nosotros organizamos Más la gira Y así Con todo Entonces Obviamente que Tiene momentos Súper lindos Y tiene momentos también Que a veces son desgastantes Momentos que Pero yo creo que Vigre está Donde está Y A base de eso ¿No? De aguantar De resistir Y resistir momentos Que a veces no están tan buenos Y me parece que es bastante clave Para cualquier persona Que se quiera dedicar A la música En este país Si no tenés paciencia Y no te aguantás Poné y metete En una oficina A nueve horas Que va a ser mucho más feliz Sí Por lo menos Va a estar más cómodo Es así Sí Va a estar más cómodo No sé si más feliz Pero bueno Va a estar más tranquilo Y los fines de semana Te va a poder ir a A disfrutar A disfrutar A Rafaela A disfrutar De campo Tranquilo Ahí dando vuelta Sí De hecho también Digo a mí ya Después de tanto tiempo Y bueno Como que a veces Siempre cuento esto No va últimamente Cuento esto Que hay días Que bueno Que también A veces me cuesta Un poco más salir de gira Después de tantos años Y empiezan a pegar Empiezan como a A pegar los años Claro A pegar los años A pegar otras cosas Que uno también tiene ganas de hacer ¿No? Como yo bueno Yo hace Yo hace 10 años Que le dedico Vida entera a esto Entonces hace 10 años Que no veo a mi familia Hace 10 años Que no veo a mi amigo Entonces bueno También empiezan a jugar Otros factores ¿No? Que a veces influyen Y que después también Por supuesto que termina Repercutiendo obviamente En cuestiones que tienen que ver Con la banda Y cómo se va a organizar Esto, lo otro Entonces bueno Esto es un machete ahí Medio loco Que hay que Tratar de morder a ese Resistir Ir para adelante Sí Y encontrar todos los momentos posibles ¿No? Tratar de De que la agenda De todo Congenie con todo Sí Se trata de eso Y eso estaría bueno Reflejarlo Me imagino que va a tener Algún reflejo En lo que va a ser La composición Del próximo disco Sin duda Esas cuestiones existenciales Que son de las más lindas Que tenés para componer una canción Y mirá En general Las letras de Vir Son súper transparentes Y relatan Es como Súper claro Yo escucho No sé Yo no escucho Igual los discos de Vir Una vez que sale Ya no los escucho Pero si veo las letras Por ejemplo de Humano Es claramente Un momento de cambio Y un momento también Bastante iluminado En cuanto a Cómo ver A cómo En ese momento Yo veía Que tenía que ser la vida Y cómo seguía la vida Y con Revento Es un disco Un poco más oscurete También ¿No? Como que es Un momento en el que A mí me agarró En un momento Un poco más complicado Y bueno Y el próximo No sé El próximo ya directamente Te vas al granja Absoluto En la composición Te mudás 15 días A Seattle Y listo Ya está Un bar de plata Los días que está feo Te venís el lunes Que ya está nublado de vuelta Y acá no te sale nada lindo Es así de pasado Todo fin no te sale No, no Pero bueno Me pasa eso Yo creo que la lírica Siempre es el reflejo Incluso de la música Son el reflejo De un momento Ahí De un momento En tu historia En tu contexto Y en lo que te está pasando Y bueno Y hay que bancarla Como venga Ya tienen algo armado Supongo que sí De lo manija Que sos algo en tu cabeza Y dando vueltas Para un próximo material Pero formalmente Podríamos decir Que están avanzando Sobre algo La verdad que todavía Muy poquito Muy poquito Cada uno sí Está componiendo por su lado Yo tengo algunas canciones Sé que Manu tiene algunas Sé que Fer tiene algunas Pero No nos hemos pasado nada Por ahora Simplemente porque también Me parece que Estaría bueno Viste Ahora que se termina Un poquito Bueno Tuvimos mucha gira Y estuvimos muy a full Con la Mice Eso también Es bastante laburo Y fue un poquito Estresante Digamos Sí Así que Creo que la idea Va a ser Ponerme a componer Cuando estén un poco Más tranquilos Viste Acá a fin de año También quedan muchas giras Todavía quedan muchas fechas Entonces Realmente hay momentos En los que no tenemos tiempo Y hay momentos Como esta semana Que dijimos Bueno Ya venimos tocando tanto Bueno Descansemos esta semana No ensayamos Porque ya estamos Yo estaba Que bueno Estamos también Viste Tratando de medir Un poco la energía Para no volvernos locos Claro Y sobre todo Después de una fecha Como la de Niceto Que te lleva un estrés Importante Y que te complica El momento de disfrute Sí Porque cuando disfrutás Al momento de tocar Obviamente disfrutás Lo mismo Le pasa a uno Al momento de hacer Programas de radio Tenés esos momentos Que es lo que a uno le gusta Pero tenés tanta carga antes Y el afluje de después Es como que No terminás De disfrutar Total Y más una banda Completamente Autogestionada Digamos Donde uno tiene que asumir Todos los papeles Todos los roles Eso te desgasta muchísimo Seguramente Porque bueno Distinto si vos tenés Una mega estructura Pero cuando tenés Que estar rompiendo el culo Y viendo cuántos tickets vendiste Es muy difícil disfrutar Tener esos 15 No es solo eso No es solo Digo cuántos tickets vendiste Es bueno A ver Nosotros Para ese show Filmamos Grabamos Entonces bueno Teníamos dos consolas Fui a buscar una consola A otro lugar Estuvimos hasta la noche anterior Nuestros anteriores Estuvieron hasta las 3 de la mañana El día anterior Yo hasta A las 12 de la noche El día anterior También estaba armando pistas Sincronizando pistas Con luces Con esto Un montón de cosas Que Nosotros no nos dedicamos Solo a tocar Claro Obvio Qué sé yo Pero Ese show en particular Yo creo que fue Realmente Si no fue el show Que más disfruté En mi vida Le pegan el palo Eso es buenísimo Que todavía pueda disfrutar En ese momento Es genial Es lo más lindo Una vez que Una vez que llegamos ahí Y que nos pusimos a armar Yo dije Listo loco Llego Y dije Ahora A disfrutar Porque cualquier cosa Que pueda pasar De ver en más Ya no la puede resolver Si sale bien Si sale bien Si sale mal Ahora sale mal Ahora disfrutarlo Y la verdad Personalmente lo disfruté Muchísimo De punta a punta Tengo muchos recuerdos Del show Y O sea Es un show Que me va a quedar En la cabeza Y que disfruto Y que disfruté Con un montón de cariño Y Yo por ejemplo El show de la trastienda Huyo mucho Quizás Más o menos El mismo tipo de show Lo recuerdo Con bastante más Más estrés Y realmente dije Viste Me merezco disfrutar De este show Después de 10 años Y si Es así Llegamos al lugar Y me dediqué a disfrutarlo Y ya Es la mejor manera De tratar De llevarlo adelante Porque si no Es como bien dijiste vos Trabajamos todos En una oficina Y listo Vamos a repasar bien La fecha de mañana Viernes 26 de agosto En Casa Rock Y en Alberti Córdoba Van a estar acompañados De Eximios Y de Rampage Estamos en una gran discusión De como se dice la banda Así que Rampage Rampage Exactamente Las entradas están en venta En Musical Norte No Ya se agotaron Musical Norte No hay más Así que están entradas En BPM Y en Papelera Constitución En BPM Que quedan por Güemes Muy poquitas Así que Compran rápido La de Güemes Porque si no Se van a tener que ir A esta Constitución Exacto Y también Tampoco quedan tantas Así que Si no tienen que participar 6566.000 Es el Whatsapp de la radio Una entradita Para cada uno Que diga Quiero ir a ver a Vigar Con su nombre Y sus últimos Tres números de cuentos Así que mañana Negros Espera una fecha De esas lindas De ese lugar Poderoso Lindo caldoso Aparte va a ser calorcito Así que Y en el nuevo casa En el nuevo lugar En el nuevo lugar De Córdoba de Alberti Si remodelaron Ahí donde van a tocar Así que va a estar bastante lindo Negros Se agradece mucho la nota Gracias a ustedes Chicos nuevamente Por el espacio Por la buena onda La disfunción Que nos dan De corazón Se los digo Fue el cero careta Gracias hermano Porque realmente No estaríamos acá O sea No estaríamos haciendo esto No estaríamos siguiendo Con la banda Digo Cada uno Digo Mati Gracias loco O sea Cada uno de los productores Y la gente Que nos viene llevando Hace tantos años La verdad que nos van a mano Zarpadas Estás llorando Tú en este momento Nada más que no sale Tú en este momento Estás llorando Exactamente Estás llorando Como una nena Así que tú te vas a estar A ver si el negro sí Pero una cosa Lleva la otra negro Es un simple desagradecimiento Más allá Más allá de las flores Que nos tiramos Pero yo creo que Como todo productor Lo primero que uno ve Es tratar de que algo le guste Y sinceramente En Vigar es una banda Que me encanta Y si no No lo haría Sinceramente Entonces creo que el material La base está Diría Y nosotros lo pasamos Porque nos gusta Porque si no tampoco Lo pasaríamos Para tirar un poco de fuego De nosotros Si no nos pasaríamos Una mierda Es así de fácil Si no Todo tiene que ver Con todo No basta Bueno está bien Ya está Negro un abrazo grande Nos vemos mañana Gracias chicos Nos vemos mañana Nos vemos mañana Nos vemos mañana ¡Gracias!